Sé que no la debo molestar Ahora mismo ella debe estar Con quien no quiere Con quien no debe Que le está pasando mal Que no deja de soñar Que me la lleve Que me la lleve Se siente sola y triste Que en la búsqueda me dice Está desesperada Tiene el alma destrozada Ella está en el lugar equivocado Con un demente amargado Y no me puede contestar Y tiene que decir Ella está Pidiendo a grito que la salve Estoy lista para darle Lo que sale en la le hace falta Más nada Se va para el pasillo Hablarme en privado Y me dice cosas Me deja desesperado Ese perdedor que la lleva de la mano No sabe lo que tiene Lo que camina a su lado Ese momento Ese momento antes de acostarse Imagina que soy yo el que está en su cama No sé qué me espera para llamarme Necesito verla esta semana Para encontrarnos toda la noche Y suavecito escuchar su voz No sé qué me espera para abandonarlo En la llamada que espero yo Ella está En el lugar equivocado Con un demente apartado Y no me puede contestar Y tiene que decir Ella está Pidiendo a grito que la salve Ya estoy listo para darle Lo que sale en la le hace falta Gana Eliozibar Eliozibar Está En el lugar equivocado Se siente tan sola y triste Y yo aquí sufriendo por lo que hice Ella está En el lugar equivocado Es que la busque Ella me dice Que la vida la ha golpeado Su corazón está destrozado Ella está En el lugar equivocado Pidiendo a grito que la cuide Que no descuide El amor que ella sabe entregarme Ella está En el lugar equivocado Ella solamente pidiéndote Otra oportunidad Para estar a mi lado y gozar La vida La vida es una sola Si tú me llamas yo me voy contigo Churito Omar Alfano Si tú me llamas yo me voy contigo Y lo llanto Eliozibar Si tú me llamas yo me voy contigo Churito Si tú me llamas yo me voy contigo Ella está En el lugar equivocado Con un demente amargado Y no me puede contestar Y tiene que decirle Ella está Pidiendo a grito que la salve Ya estoy listo para darle Lo que esa nena le hace falta Más na Más na Más na Dios y mar Más no me voy contigo 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 Más no me voy contigo